Enciéndanse las nuevas luces del viejo avarieté Ya no volverán ni la gordillo ni el turco a cantar Hoy no es ayer, pero lo mismo buscamos el placer De oír a los cantantes, que manga de farsantes Que hacen al mundo desaparecer, no es el flor Enxudigar a la neterna como el sol O en la de acné Que espera un día cantar como Gardel Una canción, la moda cambia, no la fascinación A escena dos artistas, mientras el mundo exista No se suspenderá función Hola, qué tal, bienvenidos. Estamos nuevamente en Butaca 1 Para seguir haciendo este recorrido por las obras teatrales de Rosario 50 obras que vamos a presentar a lo largo de todo este ciclo Las cuales participarán luego de lo que va a ser la nueva modificación Que hemos hecho sobre los premios La Gordillo Hablamos de ternas, hablamos de competencia, de mejores actores, mejores directores Que saldrán de estas obras que pasan por aquí Por Butaca 1 Y vamos a comenzar porque tenemos, como todas las semanas Dos títulos sobre los cuales vamos a hablar Y este primero que vamos a presentar Tiene que ver con este amor por el que estuvo y ya no está Es una obra de Javier Daulte Donde combina tres ingredientes típicos de sus textos Hablamos de amor, de intriga y de humor Y lo vamos a presentar de esta manera Presentamos ¿Estás ahí? Una obra de Javier Daulte Fran y Ana se acaban de mudar a un pequeño departamento Pero aunque solo ven sus paredes Allí hay alguien más que no se quiere ir La magia, la muerte y el amor se conjugan en una historia maravillosa Con momentos de humor y emoción Y un final para continuar pensando por varios días Actúan Marcos Franchi, Ludmila Almualem Y la dirección es de Julio Chianeta Y se puede ver los viernes de mayo a las 21.30 En Sala Tandava Del 9 de julio 754 Y están aquí en Butaca 1 Gracias Claudio Bueno, hoy tenemos en el living de Butaca 1 Nada más ni nada menos que a Julio Chianeta Marco Franchi y Ludmila Almualem ¿Qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Un placer Buenas tardes ¿Cómo es que llega esta obra a tus manos, Julio? Bueno, esta obra hace muchos años yo la quise hacer Y por circunstancias variadas no se pudo concretar Y hace un tiempo, siempre me quedé con esas ganas de llevarla al escenario Cuando yo podía ser el personaje masculino Porque me daban los años, la edad Ahora que ya no me daban más, bueno, medio que la había descartado Porque ibas a ser actor de esta obra Ibas a ser el actor de la obra dirigido por Rita Cortese Hace ya muchísimos años Y cuando no pudo ser, por un problema de salud que tuve Y hace unos meses, el fin del año pasado Aparece Marco Franchi, que nos conocemos hace años Porque ha trabajado conmigo desde cuando hice la versión de Drácula De Cibrián Mahler en adelante De chiquito De chiquito Es muy joven, pero eso sí, de chiquito Eso sí, hace mucho tiempo Y bueno, me trae... Mira, Julio, me encantó... Encontré esta obra, me encantaría que la dirijas Y era justamente Estás ahí Estás ahí Y desde ya que convoqué a mi actriz fetiche Que actúa en todo lo que yo hago Mi querida amiga y excelente actriz y profesional Ludmila Almualem Y bueno, y así fue como empezamos a prepararla Una obra tremendamente difícil Complicada para los actores Hay que poder contarle al público la vida de siete personajes Cuando solamente son dos actores en escena Y a Ludmila ¿Cómo hizo para trabajar, digamos, ese personaje? Porque me imagino que te llevó un montón de tiempo Trabajo físico Para los que la vieron Estuvo medio de contorsionista Incluso Bueno, sí, la verdad que es un personaje que me gusta mucho Yo en la versión de Rita Cortés Se había hecho ya este personaje Y que Julio me convoque para hacerlo nuevamente Es como que lo hice con otra experiencia De todos estos años arriba del escenario Así que es un desafío muy grande Tener que mostrar a personajes dentro de la obra Que no existen O sea que a través de mis ojos El público tiene que lograr ver a esos personajes Así que fue un desafío muy grande Y estoy, la verdad, muy contenta Y Franco, ¿cómo fue lo tuyo? Digamos, ¿cómo fue armar este personaje? Fran es un personaje que es un poco Me parece que es como un poco el maestro de ceremonias de la obra ¿Se puede decir que sos el mago? El mago Sí, sí, sí Fran es una de sus virtudes Es que es mago En muchos aspectos Y tiene la dificultad de justamente Poder sostener tanto texto Interactuando con un montón de personas Que no están en ese momento Y mantener a la gente Todo el tiempo expectante Expectante, entretenida ¿Se termina la obra y el público Haya podido ver a un personaje invisible Con el cual él se la pasa hablando Y también el personaje de Luzmira Que es Ana Que viven conversando con esa persona Que el público no ve Porque no hay ningún actor Que es un ser invisible Un fantasma Bueno, y que el público termine yéndose a su casa Habiendo visto a ese fantasma A ese fantasma Bueno, qué bueno Les quiero dar la bienvenida Gracias por estar con nosotros Claro, gracias a vos por convocarnos Gracias a ustedes No, por favor, es un gusto Y esta cuestión de los fantasmas Que se ha visto en el teatro clásico Hablamos de Hamlet Donde uno de los personajes También eran fantasmas Exactamente De alguna manera Viene de por allí la cosa Supongo yo que Javier Dolte Cuando escribió esta obra Que la escribió para Inglaterra Él se metió en un concurso Que se hacía en Londres De dramaturgia nueva Y la escribió en inglés Porque habla perfectamente bien Ese idioma La presentó Sin demasiada expectativa Calculo yo Terminó siendo el que ganó El primer premio La obra se hizo durante Dos años consecutivos No había lugar Para ese teatro Que era el estilo de Cervantes Enorme No había lugar Para dentro de un mes y medio Y fue tal el éxito Que tuvo esta obra Estás ahí Are you there? Se llamó Y la tradujo Para la lengua Que él también habla Como nosotros Porque es argentino El español Se estrenó en Buenos Aires Y también fue un éxito Rutilante Y ahora estamos haciendo Nuestra versión Nosotros Que nos está yendo bien También en el cine Hablamos con Quique Claro Hay una película Que era Ghost La sombra del amor Claro Una obra fantástica Tiene mucha relación Con esta obra Porque en Ghost El personaje de Patrick Swayze Que está muerto Que es un fantasma No se quiere ir De al lado de Demi Moore Que fue la novia Y con la que convivía Porque le cuesta mucho Dejarla Porque aparte Hay cosas que Quedaron por cerrarse En Estás ahí Pasa lo mismo Yo sería Demi Vos serías como Demi Claro Y la verdad Acá cuesta mucho A los personajes Que no se ven Dicen Hablando con gente Que no está Si está El problema Que no está corporizada Y no se ven Bueno Esos personajes No se van Porque hay cosas Que todavía Tienen que cerrar Y todo lo que Le va sucediendo A los personajes Que si se ven Es realmente Una sucesión De vida De situaciones Que se representa Muchas de las problemáticas Que hoy Tenemos que convivir Y que afrontar La muerte El extrañar Los que nos quedamos La vida El amor Y el aprender a soltar Por eso la obra No solamente es Una sucesión De muchos gags Que provocan Muchas risas En muchos momentos Sino también Es una obra profunda Que no tiene que asustarle A la gente La palabra profunda No hay que llevar Un lápiz Para hacer una ecuación Sino que todo el mundo Se va comprendiendo La obra Habiendo visto Lo que no se muestra En el escenario Y sin embargo Por la brillante actuación De ambos dos Se termina viendo Y todo el mundo Se va a la casa Con una sonrisa En el alma Disfrutando De lo que es realmente El aprender A soltar por amor Nos repetís entonces Donde vamos a ver Esta obra Bueno Estás ahí Estás ahí Nos quedan Unas poquitas funciones Porque han sido Todos los viernes De abril y mayo Así que nos queda Nada casi No se la pierdan Se las recomiendo Es espectacular De Javier Dolte Los viernes Que quedan A las 21.30 En la sala Tandava 9 de julio 7.5.4 Muy bien Bueno Muchas gracias por venir A ustedes Muchas gracias Vamos a ir ahora Con Roberto Y después vemos Quien se sentó En la butaca 1 Eso Enseguida vemos Quien se sienta En la butaca 1 Ya volvemos Olala Tiempo de viajar Empresa de turismo Viajes nacionales E internacionales Consultas Teléfono 341 643 9414 Tiempo De viajar Seguimos difundiendo El teatro local En el programa Preservación Con la conducción De Ana Provenzano Los viernes A las 13 Por Horizonte FM Radio 91.7 Bueno La verdad Que la obra Nos encantó Viene con mis hijas Es para todo público Es muy divertida Las personas Que son espectaculares La verdad Que me sorprendió Me sorprendió En algún momento Que se pensaron Porque los personajes Son extraños Entonces Bueno Hasta que se va desarrollando Y te vas dando cuenta De algunas cosas La verdad Que no es para nada Predecible Es un gran trabajo Es un gran trabajo De los dos Junto de Marcos Como de Como de Lumi Y bueno No se la pierdan Están todos Los viernes De mayo A las 21 30 horas En la sala Vengan Vengan porque La verdad Que la van a pasar Muy bien Que manga de farsantes Que hacer al mundo Desapares Otros personajes Sobre todas tus heridas Vete Vete Desesperado De mi amor Final Vete No comprendes Que te estoy salvando No comprendes Que te estoy amando No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras Más Fuimos abrazados A la angustia De un presagio Por la noche De un camino Sin salidas Pálidos despojos De un naufragio Sacudido Por las olas Del amor Y de la vida Fuimos Empujados En un viento Desolado Sombras De una sombra Que tornaba Del pasado Fuimos La esperanza Que no llega Que no alcanza Que no puede Vislumbrar Su tarde mansa Fuimos El viajero Que no implora Que no reza Que no llora Que se echó a morir Vete No comprendes No comprendes Que te estás Matando No comprendes Que te estoy Llamando Vete No me beses Que te estoy Llorando Y quisiera No llorarte Más No ves Es mejor Que mi dolor Quedé tirado Con tu amor Librado De mi amor Final Vete No comprendes Que te estoy Salvando No comprendes Que te estoy Amando No me sigas Ni me llames Ni me beses Ni me llores Ni me quieras Más Gaby Estrada Vos y yo Fuimos Un corte Y volvemos A1 DJ Sonido Iluminación Ambientación 156 191 571 A1 DJ Royal Cell De guise de toma Todo para su celular Accesorios Repuestos Servicio técnico Ventas Por mayor y menor Estamos en pedidos Ya Visitanos en Mendoza 1457 O en Mitre 1163 Royal Cell Estamos conectados La concurrencia espera Sonrisas por afuera Y por adentro Cada seis horas Continuamos en Mutaca 1 Y la próxima obra Tiene que ver con la historia De un personaje Un personaje muy conocido De la historia argentina De lo que ha ocurrido En los años 50 60 En Buenos Aires Alguien que Logró todo el éxito Que quiso Y quizás más aún Pero también Tuvo que encontrarse Con la soledad Con el desamor Con los desencuentros Y también Con una parte De la sociedad Que lo discriminó Por cuestiones Políticas Homofóbicas Una historia realmente Fascinante La faraona Del High Life Presentamos La faraona Del High Life De Omar Serra Esta obra Habla de un personaje Clave De la historia Del siglo XX Cuya identidad Será revelada Cuando el espectador Vea la obra Y que fue Uno de los protagonistas Más destacados De la política El arte El diseño Y la cultura De los años 50 Su amistad Con Evita Y su adhesión Al peronismo Lo ubicaron En el centro De la escena Cultural De su época La faraona Es el paradigma De una época Cuyos destellos Alcanzan El presente Cargándolo De renovadas Preguntas En torno Al prejuicio El botón Que muestra La permanencia De la intolerancia Hacia lo diferente Actúan Sebastián Tiscornia José Antonio González Oscar Yul Mauro Guzmán Carlos Chiapero Taylor Lucas Rivero Y Nicolás Constantino La dirección Es de Omar Serra Y se puede ver Los sábados A las 21 En Sala La Escalera Del 9 de Julio 324 Y están aquí En Butaca 1 Gracias Claudio Bueno tenemos hoy En el living De Butaca 1 Nada más Ni nada menos Que al director Actor Omar Serra Y Sebastián Tiscornia Buenas tardes ¿Cómo están? Hola ¿Cómo estás? Bueno Qué gusto Qué gusto Tenerlos aquí En el living ¿Cómo surge Esta historia? ¿Querés contarnos Un poquito? Bueno La obra es una adaptación De las memorias De un modisto Muy famoso De Argentina Que escribió En 1900 Y publicó Sus memorias En 1975 Bajo el título De La cabeza contra el suelo Ajá Y de ahí yo hice La adaptación ¿Cómo fue Digamos Trabajar este Personaje Tan Enigmático Y me sorprende El parecido Que tenés Con Sí Te fue más fácil Dice eso Sí Bueno Fue Una construcción De no sé Cuánto tiempo Nos llevó Y trabajamos Durante la pandemia El último año De la pandemia Trabajamos mucho Por Zoom Claro Y después Cuando se podía Reunir Presencial Empezamos presencial Claro Claro Sí Y tiene Porque tiene mucho trabajo Hay mucha gente en escena Y hay muchos personajes Sí Hay muchos personajes Muchos personajes Famosos Históricos Ajá Entre ellos Estaba Perón Isabel Sarli Bueno Estamos adelantando Entonces Algunos personajes Que van a aparecer En la obra Yo les doy la bienvenida Aquí a Butaca 1 Omar Que bueno Tuve la suerte De ser dirigido por él Hace algunos años En una de sus obras En Layo De Tebas Es realmente Una experiencia Yo creo que Trabajar con Omar Es un viaje a lo desconocido ¿No? Uno no se sabe Con qué se va a encontrar En ese trajinar Realmente fue un gusto Y esta obra Donde realmente Como decía recién Kike Pasan un sinfín De personajes Vos lo decías Isabel Sarli Eva Perón Hay otros también Fanny Navarro Sí Fanny Navarro Que era una actriz De cine muy famosa De la época Sí De cine de teatro Está Elvira Ríos Que cantan incluso Que cantan Sí Porque la obra Es un musical Claro También El género Es un drama musical ¿Cómo lo clasificarían? Es un drama musical No podemos decir Que sea una comedia musical Donde todo se dice cantando ¿No? O tampoco una ópera También en ese sentido musical ¿No? Pero tiene muchos Muchos elementos musicales Los principales personajes En algún momento Tienen una Una actuación musical O cantan un tango Un bolero Claro Se van referenciando De esa manera Digamos Claro Perfecto Es que además Se va contando Toda una historia Desde el comienzo De este personaje Hasta su ocaso ¿No? Claro Yo digo que es como una película Porque dura una hora 45 Que se pasa volando Se pasa volando Se pasa rapidísimo Por el ritmo que tiene Por el ritmo que tiene La obra Es una obra larga Si se quiere Pero bueno Pasa muy entretenida Muy rápida ¿No? Sí Allí vemos La discriminación De la época Hacia la homosexualidad Hacia una serie de cuestiones También políticas ¿No? Sí Fue una revolución genocida Con el bombardeo De Plaza de Mayo A partir de la revolución Estaba prohibido Nombrar En los medios A Eva y a Perón Sí Claro Estaba totalmente prohibido ¿Por eso este personaje Tuvo que irse del país? Y sí Se exilió Pero como a Nini Marshall Que se tuvo que exiliar También por el peronismo Y le fue re bien En México Es decir Se hizo internacional Aquí también A nuestro personaje Se exilia En Brasil Y después en Estados Unidos Y adquiere Mucha fama Mucho renombre En el exterior También ¿No? Vale la aclaración Que una de las personas Que trabajó con nosotros En la obra También es Fernando Noy Ajá Desde Buenos Aires Ajá Ah, que no lo habíamos mencionado No está mencionada No está mencionada ¿Aparece él? Él está Sí Colaboró en la dramaturgia Ah, bien Y también canta una canción La canción para Milonga para Eva Perón Está cantada por Fernando Noy Bien Ajá Bueno, realmente es una obra recomendable Por el ritmo El colorido El vestuario La apuesta realmente es maravillosa Creo que es una de tus mejores creaciones Podríamos decir Ajá, yo diría Gracias ¿Nos repetís dónde la pueden ver la gente? Sábados Sí 21 horas En Teatro La Escalera 9 de julio 324 9 de julio 324 Ahí los esperamos Bueno, muchas gracias por venir Gracias por la invitación Gracias, muchas gracias Vamos con Roberto Enseguida volvemos y vemos Quién se sentó en la butaca 1 Ya estamos ¡Hola, la! Tiempo de viajar Empresa de turismo Viajes nacionales e internacionales Consultas Teléfono 341-643-9414 Tiempo de viajar A1 DJ Sonido, iluminación, ambientación 156-191-571 A1 DJ Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bueno, me encantó la obra Súper recomendable Es una obra para venir a ver Porque realmente Los actores te hacen viajar en el tiempo Con unos artistas Realmente históricos De la Argentina La dramaturgia de Omar Serra Que fue inspirada en un modisto Muy conocido acá de la República Argentina Así que vengan a verla Porque fue fantástica Y llegamos a esta última etapa del programa Estoy aquí con Ana Provenzano Presidente del MATIR Movimiento de Apoyo al Teatro Independiente de Rosario Directora Teatral Y bueno, ella está un poco aquí Viendo todo lo del desarrollo Porque recuerden que estamos también en plena selección De todas aquellas obras que van a participar de los Premios Lagordillo La verdad que sí Y muy entusiasmada Porque veo el entusiasmo también De la gente que nos llama Que nos felicita Realmente Los dos primeros programas Que ya pasaron Han tenido una muy buena repercusión Estamos felices Con la felicidad de los teatreros De que hayamos hecho este espacio Este humilde espacio Con la intención de promover el teatro Y bueno, lo han recibido realmente muy bien La verdad que sí Y hoy, bueno Tuvimos dos directores buenísimos Como es Julio Chaneta Y como es Omar Serra Que bueno, Omar ya es una institución Tal cual Es una institución en Rosario Y siempre haciendo cosas muy interesantes Muy interesantes O sea, realmente hace obras que son dignas de ver Que son originales Tiene un estilo muy personal Al estilo Omar Serra Tal cual Y Julio, bueno Que también le ha incursionado muchísimo en el humor Con sus personajes También hace stand-up Lo hemos visto muchísimas veces Yo he trabajado con él también en algunas obras Y realmente es un gran profesional Y esta es su faceta de director ¿No es cierto? Que realmente lo hace muy bien Y yo le digo a los que no saben Y lo hiciste Con la dirección de María Teresa Gordillo Y la asistencia es mía Es verdad Es verdad Sí, sí, sí Ahora es hermosa Ahora es hermosa Has trabajado Muy lindo Así que bueno Esto ha sido el programa de hoy Tenemos algunas recomendaciones Porque sigue trabajando Bueno, no, pero yo te comento El Rayo Misterioso se nos fue de viaje Como es su estilo Está en Paraná Están dando clases magistrales A ver, tenemos una imagen Clases magistrales Que son gratuitas Es para demostrar Que es para actores Bailarines Directores Y para público en general Y también hay un seminario El día 23 Ajá Que en Paraná Pueden aprovecharlo Porque realmente no es común Que esto se pueda ver Tal cual Bueno, vamos a seguir tirando sugerencias Desde aquí en este momento Este es el momento Digamos tipo agenda Podríamos decir De algunas propuestas teatrales Que nos van quedando en el camino Y también de este tipo de cuestiones Relacionadas con el teatro Para todos aquellos que quieren cultivarse Y saber cada vez un poco más Preservación es el programa de radio Sí, que va los viernes Sí, los viernes De 13 a 15 Donde está el que yo digo El macro De Matir Donde pasamos la agenda O sea, ahí pueden Ustedes Enterarse de todo lo que pasa En el mundo del teatro Rosarino Perfecto Bueno, gracias Ana Nos vamos a volver a encontrar Gracias a todos Quique Serafini Roberto Lara Toda la gente que hace este programa Y nos vamos a encontrar Nuevamente el próximo sábado A las 19 Aquí por Somos Rosario Con más Butaca 1 Chau